Salsificados De todo el mal que tú me has hecho Voy a clavarme en tu pecho Como si fuera una daga Pa' que veas como se sufre Cuando se ama con el alma Me voy a dar el lujo De decirte que te quiero Que no me importa el mundo Porque tú eres lo primero Y cuando hayas conseguido Entrate lleno en tu alma Voy a pedir que me olvides Que por ti no siento nada Para que sufras como lo he sufrido yo Para que sepas como sangran las heridas Para que empieces a enfrentar Lo que te toca Para que sepas como duelen las derrotas Para que sufras como lo he sufrido yo Me voy a dedicar a hacer tu infierno Te juro que ya no vas a tener vida tranquila Seré tu única salida El jabón para tu baño Que hasta sentirás que estoy En el aire que respiras Me voy a dar el lujo De decirte que te quiero Que no me importa el mundo Porque tú eres lo primero Y cuando hayas conseguido Entrar de lleno en tu alma Voy a pedir que me olvides Para que sepas como lo he sufrido yo Para que sufras como lo he sufrido yo Para que sepas como sangran las heridas Para que empieces a enfrentar Lo que te toca Para que sepas como duelen las derrotas Para que sufras como lo he sufrido yo Para que sufras como lo he sufrido yo Para que sufras como lo he sufrido yo Me voy a proponer hacer pedazo Me voy a desquitar de todo el mal que tú me has hecho Para que sufras como lo he sufrido yo Voy a dar el lujo De decirte que te quiero Más adelante Te mandaré bien lejos Oye que tú vas a sufrir Es Luis Oye Para que sufras como lo he sufrido yo Para que sufras como lo he sufrido yo Voy a clavarme en tu pecho como una araña Para que veas como se sufre Cuando se ama con el alma Para que sufras Para que empieces a enfrentar Lo que te toca Para que sepas como duelen las derrotas Para que sufras como lo he sufrido yo Salsificados Para que sufras como lo he sufrido yo Gracias.